¡Levántense! ¿Para dónde se va? Es que tengo que ser así ahora por si acaso que me vayan. ¡Qué gusto saludarte y compartir contigo como cada mañana, mi querido José Luis, con ustedes! ¡Mis niños, mis chicos! ¡Buenos días! ¡Eso! ¿Cómo han aparecido? ¿Estás contentos? ¡Eso! ¿Están optimistas? ¡Eso! ¿Quieren que ir más adelante a ti, José Luis? No sé, no sé qué pasó. No lo sé, yo creo que esa es la nena. Mi niña hermosa, mi linda bebé, mi María Paula preciosa, buenos días, mi princesa. ¡Ahí está! ¡Sí! ¿Verdad que sí quiere ver a ti, José Luis, mi amor? ¡Eso! Para que vea que ya lo quiere. ¡Claro! Me quiere, pero... ¿Verdad que no hay otra? ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¿Verdad que baile ahorita, dice? ¡Ahorita! Póngale una musiquita, rapidito, que no te dice nada. A ver, ahí está. ¡Asa! ¡Ya vio! ¡Para que vea lo valiente! ¡Listo! Ahí está, complacida mi princesa. Y ahora sí, ¿qué te parece, mi querido José Luis? Y rápidamente, y luego de haber saludado a nuestro respetable público, nos vamos a revisar los titulares. Por supuesto, adelante. Bueno, por favor, acompáñenme si son tan gentiles. Vamos a revisar... ...de lo que tendremos hoy. Cinco delincuentes fuertemente armados asaltaron una cooperativa de crédito, esto en Manaví. Escuchen, el monto de los sustraídos ascendería a 20 mil dólares. Por otra parte, en menos de tres días asaltan dos agencias de la Corporación Nacional de Electricidad en la provincia de Los Ríos. Tendremos todos los detalles. Y nuevo caso de femicidio, asesinan con varias puñaladas a una joven mujer en Cuenca, Atenas del Ecuador. ¡Bárbaros! Estudiantes, protagonizaron una gresca en la vía pública en Durán. Las autoridades de los planteles donde estudian los menores las sancionaron. Todos los detalles solamente aquí, en el despertar de la noticia. Pero antes, ¿con qué seguimos, mi querido José Luis? Claro que sí, Luis. Amables televidentes, vamos con la fecha histórica porque hoy, 26 de junio, se celebra el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido, el tráfico ilícito de drogas. La fecha fue establecida en 1987 por la Asamblea General de la ONU para dar muestras de su determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas. 6 y 3 de la mañana, amables televidentes, y vamos con el desarrollo de la información contigo, mi querida Luis. Claro que sí, José Luis y amables televidentes, escuchen con mucha atención. 5 delincuentes, fuertemente armados, asaltaron una cooperativa de crédito en la parroquia San Isidro del Cantón Sucre, en la provincia de Manaví. El monto de los sustraídos asciende a 20 mil dólares. Hasta el momento, existen 3 detenidos. Ni bien abrieron las puertas para atender al público, los delincuentes llegaron como clientes. En este video se aprecia el arribo de 4 de los 5 sujetos, quienes, encapuchados y fuertemente armados, bajan de una camioneta doble cabina color blanco para ingresar a la cooperativa de ahorro y crédito. Según testigos, 3 individuos entraron, amedrentaron al personal administrativo, al guardia y al cliente, que se encontraban realizando depósitos y retiros. Habían aprovechado la apertura de la entidad financiera y ingresaron. Se conoce que son alrededor de 5 sospechosos. Yo creo que en la gran mayoría de eventos como este, siempre y casi hay el apoyo de información de alguien que conoce el sistema. La cooperativa de crédito y ahorro está ubicada en la parroquia San Isidro del Cantón Sucre, en la provincia de Manaví. La policía recibió la llamada de emergencia y de inmediato montó un operativo, tanto por tierra y aire. Esos disparos se escucharon, tras la persecución de los antisociales. Allí se logró capturar a tres de los sospechosos en el rojo. Encontramos el vehículo Sportage, en el cual habían estado circulando, en el cual huyeron en primera instancia. Y pensamos que al ver la presión policial y el cerco que se ejerció, dejaron abandonado el vehículo tomando otro vehículo, que sospechamos que también era parte del sistema y lo aprovecharon para despistar. Inmediatamente, asimismo, el personal que labora en el sector, con el apoyo del helicóptero, lograron ubicar el vehículo, una camioneta blanca, la misma que al verse también ellos identificados, abandonaron y se metieron a la maleza. El bando sustraído ascendería a 20 mil dólares. Elementos de la policía judicial realizan las respectivas investigaciones, revisan las cámaras de video de la cooperativa y toman huellas de anilares, que pueden haber dejado los zampones luego del asalto. Informó Carlos Julio Gorumendi. Y presten mucha atención, capturan a un vendedor de gas acusado de violar a una menor de cuatro años de edad. El hecho se registró en la ciudadela Alborada, al norte de Guayaquil. Lo llevaron esposados a la unidad de flagrancia en el cuartel Modelo. Ese ciudadano se dedica a expender bombonas de gas en algunas etapas de la ciudadela Alborada. La mañana de ese martes, según esa señora, él, le destrozó la inocencia a su niña de cuatro años. En el momento que ella fue a ver un playo para ajustar la manguera, en ese momento había este señor aprovechado la oportunidad para realizar dicha actividad. A lo que ella regresa, la niña le indica que le dé un vaso de agua, pero en ese momento no le toma atención. Baja el señor y le comenta la situación realizada por este señor. La versión del playo la corroboramos en ese sector del norte de Guayaquil en una ferretería, donde indicaron que este señor, conocido como Barrabás, y también por el trabajo que realiza por más de diez años en esos barrios del norte de la urbe porteña, nos explican por qué obligó a la menor a realizar actos obscenos con sus genitales. Cuando hizo el cambio del gas, era como 7.40 por ahí. Me fue a pedir un playo para que el hombre aflojara o apretara algo. Como un minuto que estuvo conmigo, el hombre ya estuvo con... me anunciaron a la niña. No hay que confiar en nadie, compadre, porque nosotros aquí le damos la de gas, se la damos para que él las venda, entonces él viene y paga. Nunca nos ha quedado mal, pero lamentablemente eso es lo que nos extraña. ¿Por qué? Si él tiene familia. Está guardado, mi padre, mi padre, mi jefe... Ese es el triciclo que utilizó cuando presuntamente cometió lo que el Código Orgánico Integral Penal establece como violación. El cuerpo legal dispone una pena de 19 a 22 años en caso de ser declarado culpable. Un compañero de trabajo de él no cree en la versión que la pequeña le contó a su progenitora. Puede ser un malentendido que he detenido, capaz la señora... ¿Cuántos años su compañero ha trabajado en este sector del Alborado? Ya tiene bastantísimos años, como unos 15 años mi compañero. Nos extraña ver la actitud que lo están acusando. Tuvimos la denuncia e inmediatamente procedimos a colaborar. En este caso, como es primordial, la niña presuntamente abusada, le dimos la asistencia inmediata y el apoyo necesario. La Fiscalía trabajará psicológicamente con la perjudicada, mientras que el sospechoso será presentado en las próximas horas en una audiencia de formulación de cargos, por lo que habría cometido cuando vio sola a la niña de cuatro años en el departamento donde vive con su madre, informó Charlie Pisa. Lamentable situación, figúrate tú, una menor de apenas cuatro años de edad, que según la versión que la niña habría dado a su mamá, habría estado siendo manoseada, ¿verdad? Es el término que utilizan por esta persona, que presumiblemente sería en este caso el agresor de la niña. En todo caso, es una denuncia muy grave y que debe ser investigada, verificada, contrastada, a efectos de poder, de alguna u otra manera, corroborar o ratificar que en efecto haya sido así, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con esta situación, así que si es que es así, pues indudablemente tendrá que pagar su culpabilidad, su responsabilidad, a propósito que dice el amigo, el compañero, que tiene 15 años laburando y que le cuesta mucho pensar, por eso hay que investigar a fondo y si es que es así de verdad lo que manifiesta la niña, obviamente, y la madre, pues que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona. Bueno, ahora y a propósito de estos mismos temas, queremos contarles que un nuevo caso de abuso sexual se registró en el interior de la metrovía en Guayaquil. El sujeto incriminado ya fue detenido. Adriana Méndez nos tiene los detalles. La víctima no dudó en dar aviso al conductor. Las cámaras de seguridad del sistema integrado Metrovía captaron el momento en el que los guardias retienen al infractor en la parada. Una vez que llega la policía, lo trasladan hasta la fiscalía y allí la denunciante cuenta su testimonio. Minutos de terror que vivió dentro del articulado con los genitales de su acosador. Yo estaba sentada y el caballero estaba parado. Me despidió un ratito y él se sacó el... Y la col... empezó a se bajar en mi pantalón, en mi pierna izquierda. Ahí yo pegué el grito, pues lo insulté. No, me dijo que era una loca. Que yo era loca, que le quería perjudicar y todo eso. Y después estaba que me rogaba que no lo denunciara. Le digo, no, tú te vas a la cárcel porque ya es demasiado. Está bien el descarado. Yo le digo, pues se va a esperar que tú... Para yo denunciarte. Qué loco ese tipo. Donde procedimos a trasladar ante la autoridad competente al caballero para ver qué determina el fiscal ya que acepta que ha sacado el miembro y ha estado cerca de la señora. Fuimos hasta la parada donde ocurrió el hecho. Allí varias personas nos comentaron que han pasado por la misma situación. Pero algunas prefieren callar debido al trámite que conlleva poner una denuncia como estas. Me puede pasar a mí, me puede pasar a un familiar mío, a mi hermana, a mis primas. Es incómodo. A mí en lo personal me da miedo salir sola. Ya son muchas. No solamente mujeres mayores, sino también niñas, niñas de 12, de 13, de 14. Cuando se bajan, van agarrando, van rozando. Por otro lado, Leopoldo Falqués, gerente general de la Metrovía, nos comentó que el personal de esta institución actuó de inmediato y aplaudió la actitud de la víctima al denunciarlo. Y es que dice que ese es el procedimiento correcto. De la experiencia que nosotros tenemos, desde que tenemos el programa Que No Te Toque Establecido, se han presentado 157 casos, más o menos en tres años. Si todos nosotros, o todo el mundo hiciera eso, entonces la gente tuviera mucho más temor de agredir a las personas que las ven solas. Además mencionó que hay muchos casos en los que los afectados de abuso sexual dentro de la Metrovía no asisten hasta un fiscal por diferentes razones. Que es lo que la gente mayoritariamente no hace por la dificultad que hay. Cuando usted va a la fiscalía, usted tiene que perder mucho tiempo. Además que tiene también que ir al policía. Y a veces la gente no presenta la denuncia por lo engorroso del proceso, el tiempo que le quita y finalmente dejan libre a la persona. La valiente denunciante estaba a punto de llegar a su casa y ahora espera que las autoridades sancionen al individuo que podría pasar hasta cinco años en prisión por el delito de abuso sexual. Informó Adriana Méndez. Mira, todo lo que decía el gerente de la Metrovía, 157 casos en tres años. Y yo sí creo, a propósito de lo que él señalaba, que si bien es cierto, existe, como en el caso de la dama en la nota periodística, la determinación, la fuerza, el coraje, la valentía para denunciar a su agresor. No es menos cierto que lo engorroso del trámite ante la fiscalía, que demora muchas horas, que toma mucho tiempo, hace que muchas veces las víctimas decidan dejar a un lado el tema y desistan de hacer el seguimiento y poner la denuncia hasta el final. Pero ameritaría entonces, tú que eres abogado, mi querido José Luis, que dé algún tipo de reforma para agilitar este tipo de procesos. No pueden ser tan engorrosos, porque entonces damos lugar, damos pie, damos pábulo a que la gente se canse, diga, dejo aquí nomás. Y este tipo de agresores sexuales, ¿verdad? Correcto. Sigan pululando y estén felices en la metrovía o en cualquier lugar de la ciudad como una verdadera amenaza o bomba de tiempo para la integridad, no solamente de mujeres adultas, ¿verdad? Sino también de niñas, de adolescentes, como bien lo decía una de las damas que fue entrevistada por nuestra compañera periodista. Imagínate tú, si la norma está llena de un proceso, como tú dices, engorroso, con muchas trabas, con mucha demora, sobre todo. Y el tema es que entran en shock, ¿no? Imagínate tú lo que nos acaba de relatar acá la señora. Pues obviamente, aparte de eso, se va uniendo esta situación. Y yo me abro, pues, ¿no? Claro. Y recordar todo ese mal momento que pasaste, ¿no? Y que te llena mucho la cabeza. Y todo ese procedimiento que tienes que hacer para presentar y formalizar la denuncia hace que la gran mayoría de las personas, de las mujeres, sobre todo que son afectadas acá, se abran y digan, ¿sabes qué ya? ¿Para qué voy a hacer este trámite? ¿Para qué? Si igual recuerdo esta situación negativa, tengo este proceso que es muy largo, mejor por ahí me abro. Cuando la justicia no es ágil, cuando la justicia no te da las facilidades, cuando la justicia no actúa con la celeridad y la rapidez que el caso lo amerita, entonces no hay justicia. Es como que no existe. Y eso no podemos permitirlo ni aceptarlo bajo ningún punto de vista. Vamos con otra información, José Luis. Claro que sí, vamos a cambiar de tema para contarles que moradores de un sector de la parroquia Nulti de la provincia de la Azuay quemaron el vehículo donde supuestos delincuentes se trasladaban, llevaban ovejas robadas. Los sujetos lograron escapar. Veamos. Explotar esa vaina, cuidar del tanque. Esta actitud de la población de la parroquia de Nulti de la ciudad de Cuenca, dicen, obedece a que están cansados de la actividad delincuencial que los golpea desde hace varios meses, razón por la cual procedieron a quemar el vehículo donde los cacos trasladaban los borregos robados. La gente en la residencia ya está cansada de tanta delincuencia y lo cedieron, ahí tendría el vehículo. A los supuestos ladrones que se alejaban del lugar con los animales, se les pidió identificación, mismos que no pudieron hacerlo. Pero no pudieron justificar, querían justificar, pero no, prácticamente no. Y los señores procedieron a investigar, pero se dieron a la fuga. Al ser descubiertos por la comunidad, estos huyeron del sitio dejando el automotor abandonado con las evidencias en la paila. Los señores se movilizaban en este vehículo, traían en su interior unas ovejas, prácticamente creo que vinieron raptando de algún lado. Y la gente se dio cuenta y empezaron a seguirles a los señores. Los sujetos no pudieron ser capturados por la oscuridad de la noche. Se siguieron, pero lamentablemente no dieron por su paradero. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Son las seis de la mañana con diecisiete minutos. Importante comentarles que una televidente que fue víctima de un asalto registrado en una de las carreteras del país en horas de la madrugada. Alrededor de las cuatro de la mañana, queremos compartirles esta denuncia, llegó a nuestro teléfono de denuncia precisamente. Los pasajeros de la flota Inbabura, señala la denuncia, fuimos asaltados en la vía Payas de Quevedo, alrededor de las cuatro de la madrugada, por alrededor de siete asaltantes con arma en mano. Dice que se les llevaron todos sus equipajes, dinero y documentos. Sí, terrible la situación, como decía Luisa, en la flota Inbabura, más o menos salieron a las once y cuarenta de la noche, perdón, vía a Guayaquil desde la capital de la República. Y en el bypass de Quevedo, aproximadamente a las cuatro de la mañana, sufrieron este asalto, donde siete malhechores se llevaron prácticamente todo, mi querida Luisa. Los desvalijaron y también sostienen los denunciantes que lo increíble de todo esto, ¿verdad?, es que no existe o no alcanzan ellos a distinguir o no han visto ningún tipo de patrullaje policial o de las autoridades pertinentes en las vías del país. Es por eso que seguramente, y hay que ver si los delincuentes no se subieron en la misma estación de la terminal terrestre en Quito, que suele ocurrir también, ¿verdad? Van con las armas escondidas, se hacen pasar por pasajeros y mientras transcurren las horas, cuando se trata de un viaje largo como este, que vienen desde Quito, Guayaquil y salen a las once de la noche. Mira tú, han esperado doce, una, dos, tres, cuatro, cinco horas para ahora sí sorprender a los pasajeros que no les quedó más remedio que entregar sus pertenencias. Los desvalijaron por completo, se les han llevado en los equipajes, se les han llevado sus documentos, se les llevaron dinero, todo lo de valor que poseían estos siete delincuentes armados hasta los dientes, los desvalijaron, les hicieron pelo y barba. Y imagínate, tú ahí podemos ver precisamente la cabina donde están las maletas, se llevaron absolutamente todo y es que están a su merced, ahí los, los tienen a su merced prácticamente a los pasajeros que están en ese momento, ¿no? Y como tú dices, de sorpresa, están todos dormidos prácticamente, mi querida Luisa, porque están en madrugada llegando a la ciudad. Así es. Oyendo a la ciudad de Guayaquil, entran estos malhechores y se llevan todos ahí de sorpresa, amedrentan y prácticamente tienen en zozobra a muchos pasajeros que viajan regularmente a horas de la madrugada. Viajan a la hora de madrugada de noche para ir durmiendo, en este caso, para ir descansando. Mira qué pesadilla despertar con esto. Y mírate tú. Así es. Oye, vamos a cambiar completamente de tema cuando son las seis de la mañana con diecinueve minutos y vámonos con algo refrescante, algo lindo. ¿Qué te parece? Me parece totalmente bien. Bueno, y se trata de nuestra nota intercultural porque inició la temporada de avistamiento de ballenas en la costa del país. Puerto López se prepara para recibir a cientos de turistas que cada año llegan a esta playa para disfrutar de este atractivo evento que nos regala la madre naturaleza. Puerto López se constituye en el mejor lugar del Ecuador y Sudamérica para el apareamiento y nacimiento de las crías. Se trata del avistamiento de ballenas de este año dos mil diecinueve, donde nadan aproximadamente siete mil kilómetros para llegar al Ecuador, uno de los eventos naturales más esperados por cientos de turistas. Aquí al frente de Puerto López, aquí en nuestro mar, es donde vienen a nacer las ballenas. Pero no solamente es que vienen a nacer las ballenas, sino que también se hace la ballena. Esto aquí es un sitio del amor de las ballenas. Este fin de semana arrancó el festival de las ballenas jorobadas en la costa. En promedio llegan aproximadamente cuarenta mil visitantes a Puerto López y cada turista invierte alrededor de cien dólares, dejando al menos cuatro millones al sector turístico y afines como ganancia. Y así mismo tenemos otro proyecto acá que se llama reintroducción y liberación del guacamayo verde mayor. Pero hoy en día esta especie ha desaparecido. Ya tenemos tres años, dos años con el proyecto que hemos iniciado y hemos podido liberar catorce individuos. Aquí me gusta mucho. Aquí tenemos cinco días. Claro que sí, es muy lindo. Y es mi último día, así que sí, vamos a hacer un paseo y ya. ¿De dónde vienen? De Alemania. Dentro de estas fiestas se recordará la fauna y la riqueza paisajística que ofrece Ecuador al mundo. Turistas desde Holanda, Estados Unidos, Alemania y otros países ya se encuentran en ese cantón para que ellos reciban la cálidez y el cariño de nuestra gente. Están también poniendo su granito de arena para festejar lo que es el inicio de la observación de las ballenas. Las olas de las tunas son súper increíbles, la verdad que es una de las mejores playas que tiene Ecuador para surfear. Aquí en la playa de las tunas tenemos olas todo el año y es una playa adecuada para enseñar a aprender surf. El apareamiento y nacimiento de las crías confluyen las corrientes marinas de Humboldt y el niño, las cuales crean condiciones especiales en cuanto a la temperatura para ellas, siendo el punto de atracción para cientos de personas que buscan este puerto para adhirar a este gran mamífero de las aguas, informó Adriana Méndez. ¡Bravo! ¡Bravinísimo! ¡El avistamiento de ballenas! ¡Estoy muy feliz! Oiga, ¿será que nos podremos ir en grupo todos los de la noticia a ver el avistamiento de ballenas? Hágame el favor, ya hay un presupuesto para nosotros ir también a ver las ballenas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Perfecto, perfecto! ¡Me encanta la idea! ¡Lindo, lindo! Eso sí, tenemos que tener mucho cuidado, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí, porque no podemos ponernos en riesgo y tampoco todos podremos ir. No sé que los dejen allí creyendo que nos estamos secuestrando una ballena. Imagínate tú. Digo yo por si las moscas. Es importante, importante. Claro que sí. Si no se aprovechar esta linda oportunidad de la madre naturaleza, así como a veces hay muchas situaciones que lluvias, temblores o terremotos que pasamos, pues acá tenemos un espectáculo extraordinario y a propósito de poderlas ver, también vienen a aparearse acá. Entonces, es una situación que hay que aprovechar, digo, y tenemos esa posibilidad los ecuatorianos de poder ir allá a ver. Así que nos aprovechemos aquí. Y tomamos una fotografía linda. Hágame el favor. Con ese escenario ahí maravilloso. Todos esos vallenatos ahí. Bueno, óigame, ¿qué le parece si ahora nos vamos con lo más esperado de la mañana y de todos los chicos? No, 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 no. El baile no. El baile para después, José Luis. Ay, amor. Vienen los cumpleaños. ¡Cumpleañeros! ¡Eso! ¡Eso casi, claro! Los cumpleañeros de este día, señoras y señores. Ahí estamos y arrancamos Estefanía Encalada, 26 años desde San Borondón. ¡Felicitaciones para Estefanía! ¡Qué linda! Y aquí a quién saludamos? ¡A Paúl López! ¡50 años desde Babaoyo, capital de la provincia de Los Ríos! Parece que es maestro, está junto a sus alumnos. Un abrazo fuerte para él. ¡Felicidades! ¡Felicitaciones, entonces! ¡Abrazo inmenso! Y acá, ¿qué más tenemos? ¡Brian Alvarado! ¡16 años para Brian! ¡Justin Miranda! ¡Cumple 12 años, Justin! ¡Un abrazo para ti, campeón! Muy bien, perfecto. ¡Felicitaciones! Y acá, Michelle Morán. ¡15 años para Michelita! ¡Ahí está, 15 añitos! ¡Ahí baja la tía Luisa con el vestido! ¡Ay, qué lindos recuerdos! ¡Hágame el favor! ¡Qué hermosa, hermosa esa nena! ¡Y aquí tenemos a una princesa hermosa también! ¡Anita Bárbara! ¡5 añitos! ¡La Minimaus! ¡Qué bella! ¡Está en Venezuela! ¡Un abrazo cálido para esa princesa hermosa! ¡Felicidades! ¡Felicitaciones allá! ¡Un abrazo hasta Venezuela! Y acá, tenemos a quién? ¡Joel Aje! ¡11 años para Joelito! ¡11 añitos! ¡Joel Aje! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y aquí tenemos a Angie Márquez en sus 16 años. ¡Qué preciosa, Angie! ¡La flor de la vida y de la juventud! ¡Felicidades! ¡Felicitaciones! ¡Emiliana Parra! ¡4 años para Emiliana en su día que disfrutes! ¡Zuleika Pincai! ¡Nueve añitos! ¡Me encanta ese nombre! ¡Zuleika! ¡Qué linda! ¡Preciosa Zuleika! ¡Valentina Pita! ¡6 años! ¡Está con la torta y todo! ¡Valentina! ¡Una tortota ya! ¡Viene acá el tío Felipao! ¡Quiere un pedazo también! ¡Así que listo! ¡Estaremos haciéndole llegar al tío Felipao! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dylan Víctores! ¡Dylan! ¡Dylan Víctores! ¡Ah! ¡6 añitos! ¡Dylan! ¡Qué lindo ese niño! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Dylan! ¡Felicidades, Dylan! ¡Hola, Dylan! ¡Felicidades! ¡Y acá Ashley Ayerbe! ¡8 años para Ashley! ¡Ahí está! ¡Felicitaciones! ¡Qué linda! ¡Ahí está! ¡Venida vestida de princesita! ¡Qué linda! ¡Walmerina! ¡48 años! ¡En Muey, Santa Elena! ¡Ah! ¡Un abrazo grande! ¡Me recuerdas el nombre! ¡Por favor, lo repites! ¡Juan Medina! ¡Un abrazo fuerte para ti, mis queridos Juan! ¡Que lo disfrutes! ¡Que pases un lindo día en tu cumpleaños! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Y acá Magaly Torres! ¡37 años para Magaly! ¡Felicitaciones para Magaly! ¡Que la disfrutes! ¡Que la pases muy bien! ¡Andy Agneida! ¡Siete añitos! ¡También cumple años esta mañana! ¡Felicidades Andy! ¡Seis de la mañana con 27 minutos! ¡Aquí vamos a la lado a nuestra primera tanda de cumpleaños! ¡Aquí vamos a la pausa! ¿Qué es la vida? ¿Ya se levantó su... ¡Mario Paula! ¿Su sobrina María Paula? ¿Qué pasó? ¡Seis con veintiocho! ¡Mario Paula, mi niña! ¡Ahorita! ¡Ahorita recién! ¿Cómo que ahorita? Si te levanté a las seis de la mañana... ¡Qué bárbaro! ¡Váyanla! ¡Sí! ¡A lavarse los dientes! ¡Ya se lavó los dientes! ¡Ah! ¿Cómo que no? ¡No puedes ir con la boca sucia, mamita! ¿Ya tomó su desayuno nutritivo de agua vitaminizada con su guineo? ¡Sí! ¡Eso es mi princesa! ¡Y sus veinticinco centavitos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo que no? Eso es lo que le alcanza a la tía, si está en mi presupuesto. ¡Terrible! ¡Vaya rápidamente a vestirse que luego conversamos! ¡Vaya, vaya! ¿Vas a ver? ¡Nada me vas a ver, atrevida! ¡Qué bárbaro! ¡A la pausa! ¡Ya vas a ver! ¡Uy! ¡Pedazo de sinvergüenza! ¡Ve, a usted hágase cargo! ¡Vaya bien! ¡Me voy a ver a esta sinvergüenza! ¡Qué se ha creído! ¡Me voy a hacer caer mamá! ¡Por el amor de Dios! Nuevo caso de femicidio. Asesinan con varias puñaladas a una joven mujer en Cuenca. En menos de tres días, asaltan dos agencias de la Corporación Nacional de Electricidad en la provincia de Los Ríos. Amigos, seis de la mañana con treinta y cuatro minutos, seis y treinta y cuatro minutos. Y mientras nuestros chicos se preparan para ir al cole, pues a las siete seguramente cruza el Expreso. ¿Qué les parece si nosotros nos vamos con más información? Muy triste y lamentable, por cierto, José Luis. Así es, Luisa. Amables televidentes, les contamos que asesinan con varias puñaladas a una joven mujer de veintitrés años de edad en Cuenca, provincia de La Suay. La víctima tenía apenas viviendo cinco días en la casa donde sucedió este terrible hecho criminal. Por llamado del ECO 911, miembros de criminalística de la policía de la ciudad de Cuenca acudieron al domicilio ubicado en las calles de hermano Miguel y Pío Bravo a verificar un posible femicidio. Luego de ingresar a la vivienda, se encontraron con un cuerpo sin vida de una joven mujer. Pudo verificar la presencia de un cuerpo de sexo femenino, el mismo que estaba atendido sobre el suelo de cubito dorsal. La fémina, al parecer, fue golpeada por su agresor y luego asesinada con arma blanca, acción malévola que se evidencia en varias partes del cuerpo. Encontraban varias heridas cortopunzantes dentro de lo que es nivel de cuello, extremidades superiores. En la parte inferior no se encontró ningún tipo de eso. Los especialistas en estos casos levantaron en el sitio los indicios que permitan encontrar huellas del culpable de este hecho macabro. Se levantó indicios referentes al caso, como hisopados, sábanas de lo que se encontraba con máculas de coloración rojiza. Para posteriormente los análisis verificar a veces que pertenecen a la víctima o al victimario de quien realizó este hecho. La policía busca al responsable de este crimen de la mujer que hace cuatro días había arrendado la casa. El mismo es de una persona de aproximadamente unos 23 años a 26 años de sexo femenino. Se encontraba semidesnuda, entonces así mismo las unidades policiales continúan con la búsqueda del posible causante del hecho. Según la policía, el posible femicidio habría ocurrido por la mañana. Aproximadamente sería de unas 8 a 12 horas, en vista que todavía no almanaba ningún mal olor. El cuerpo se encontraba solo rígido, sin escorecciones, así mismo con libideces no modificables. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Lamentable y escuchen con atención, el cuerpo desmembrado de una persona fue hallado en la vía Avalosa, en las afueras de Machala, provincia de El Oro. Las autoridades investigan este suceso. Veamos. En el interior de este inmueble abandonado, ubicado en el kilómetro 11 de la vía Avalosa, a las afueras de Machala, fue hallado el cuerpo desmembrado de una persona, aparentemente de sexo femenino. El torso estaba metido en una especie de hielera y sus extremidades en una funda. Se encuentra desmembrada tanto sus miembros superiores e inferiores, y lo que sería su cabeza. Fue un campesino del sector quien se llevó el susto de su vida al encontrar el cadáver, mientras quemaba la maleza. Nervioso por el hallazgo, inmediatamente dio la alerta al ECO 911. Yo vi ahí que está el cuerpo ahí y el cráneo que está en una funda allá. Agentes de la dinaset y criminalística efectuaron un barrido del lugar, y a escasos 30 metros de la casa encontraron restos que serían del mismo cuerpo que no emanaba malos olores. La piel se encuentra conservada, también se puede presumir de que ha sido inyectada alguna clase de químico para que no se deteriore la piel rápidamente. La osamenta fue trasladada al Centro de Ciencias Forenses para la realización de las pericias correspondientes. Desde Machala, informó Karina Valdivieso. Y un adulto mayor de 83 años está acusado de intentar asesinar a su esposa con varias puñaladas, esto en Santo Domingo de los Ácheles. El hombre luego habría tomado veneno. Ambos se encuentran en estado crítico. La acción inmediata de elementos de la Policía Nacional permitió rescatar a doña Chela y trasladarla a una casa de salud. Ella habría sufrido varias heridas de arma blanca por parte de su esposo. Inmediatamente las motocicletas avanzaron e intervinieron porque el ciudadano causante de aproximadamente 83 años estaba planeando fugar por la terraza. El intento de femicidio ocurrió en la tercera etapa de Los Rosales, sector residencial de Santo Domingo, cuyos habitantes se sorprendieron al enterarse de lo ocurrido. Nos enteramos porque yo veía a la policía que corría, corría y yo me salía a ver qué era lo que sucedía. Es que la pareja de adultos mayores, ella de 66 y él de 83 años, vivían desde hace mucho tiempo en el sector sin que sus vecinos hubiesen notado algo fuera de lo normal. Todos aquí en el barrio nos hemos quedado asombrados porque era una pareja tranquila, nunca se vio, o sea, afuera nunca se vio ningún problema. Al parecer tras cometer el atentado, el esposo intentó quitarse la vida. Automenamiento de una sustancia que produce un, que lo podemos enseñar en de líquido, enseñar en de agua. Ahora ambos permanecen asilados en una casa de salud de la ciudad. La paciente fue estabilizada, atendido por nuestro personal médico de emergencias, oro intubada y se le dio la asistencia también por parte del equipo de cirugía. Se está dando el antídoto, altas dosis, tratando de recuperar y vencer el producto que se consumió. De acuerdo a los galenos, el estado de ambos es crítico. Desde la provincia de Sáchila, informó Gisela Moreira Loro. Lamentable situación, aumentan los casos de femicidio, aumentan las tentativas de femicidio y eso dicen las estadísticas, pero detrás de esas estadísticas hay dolorosos cuadros humanos. Niños que quedan huérfanos, familias destruidas, hombres que obviamente tras asesinar o intentar asesinar a sus parejas, quedan privados de su libertad. O, en el mejor de los casos, porque creo que preferiría morir antes de ir a un centro de rehabilitación, que como los nuestros, lejos de rehabilitar, terminan de destruir al ser humano, son las consecuencias de esta violencia, este tipo de violencia contra la mujer. Es una situación complicada, es una bola de nieve, se va acrecentando cada vez más, y las situaciones que se han realizado, o que se pretenden hacer precisamente para terminar con este femicidio, no pasa absolutamente nada. Más bien, podemos observar muchos casos a diario y otros que no son reportados, mi querida Luisa. Obviamente, situaciones, por ejemplo, intrafamiliares, donde hay o existe violencia, ¿no? Y obviamente, termina la gran mayoría en este tipo de situaciones que prácticamente vemos a diario y no termina. Afortunadamente, el Gobierno Nacional, en una de sus mesas de diálogo, en donde se trata precisamente de erradicar la violencia en el Ecuador en todas sus manifestaciones, siguen avanzando los diálogos, quiera Dios que lleguemos a consenso, para que se puedan tomar los correctivos lo antes posible, a fin de liberarnos de tanta violencia. Vamos ahora a cambiar de tema, porque en el ámbito político, quiero contarles que como parte de las investigaciones sobre el caso Arroz Verde, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional pedirá la comparecencia de Carlos Pareja Llanoseli, para que certifique la veracidad de una carta que circula en redes sociales, donde se revelaría un supuesto plan para afectar a la campaña presidencial de Lenín Moreno en el 2017, en donde también se menciona al activista político Fernando Villavicencio. Desde la Asamblea se pedirá al Ministerio del Interior que proporcione las facilidades para su comparecencia, pues Llanoseli, detenido por corrupción en el caso Petroecuador, fue trasladado desde el centro regional de Cotopachi hasta la cárcel de Ambato, al considerar que existen factores que podrían poner en peligro su integridad. Bueno, y hablando de temas de la Asamblea, quiero contarles que precisamente en el Palacio Legislativo, se alistan para emprender una fiscalización al proceso de inscripción de la candidatura de José Carlos Tuárez, al Consejo de Participación Ciudadana. Los asambleístas apoyan el inicio de un juicio político en contra del sacerdote, que según denuncian habría entregado documentos falsos para ser candidato. Veamos. En la Asamblea se siguen sumando voces que buscan fiscalizar al actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero el legislador Raúl Tello quiere ir más allá y anuncia que se ha iniciado una investigación a los exmiembros del Consejo Electoral, que serían los principales responsables de haber aceptado la candidatura de quien hoy está cuestionado. En la finalidad de que se nos informe al respecto de las motivaciones que tuvieron para que se dé trámite a la calificación como candidato de José Tuárez al Consejo de Participación Ciudadana. Para ello se ha convocado a los exmiembros del Consejo Electoral Transitorio, incluidos los actuales consejeros José Cabrera y la presidenta Diana Tamahín, que también fueron parte del consejo, que dio vía libre a la candidatura de Tuárez. Ellos deberán comparecer ante la comisión de participación. A partir de esa comparecencia tomaremos la decisión de, si existen los fundamentos necesarios, convocar a un juicio político a José Tuárez como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y también, si es que es el caso, a algunos consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y es que dentro de la asamblea hay consenso entre los legisladores que buscan que Tuárez sea fiscalizado y se adelanta que apoyarán el anuncio de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación. Él no debía, por el mismo hecho de que es parte de un ámbito religioso, ser prácticamente candidato. Lastimosamente vemos que ha habido una, prácticamente se han forzado documentación. La fiscalía también tiene que estar parte de este proceso porque en realidad vemos que se manejó de una manera totalmente incorrecta. Si se encuentran causales en un tema que se está discutiendo tanto en el Ecuador, donde se dice que presuntamente su inscripción habría sido irregular, la ley hay que aplicársela a todos, sin excepción. Se espera que este miércoles los ex vocales del Consejo Nacional Electoral acudan hasta la comisión de participación para que rindan cuentas, informó Javier Gallo. Muy bien, es momento. Entonces, señoras y señores, lo que tanto estaban esperando es el bailecito. Y se divide el cuerpo arriba. ¡No, no se dice! ¡Mira! ¡No, yo estoy yendo! Pero Paula dice que no. ¡Ey! ¿Qué le pasó? Le dio una chiripiolca. Tranquilo, no. Si no te da el permiso, no vas a ir. ¿Ya vio? Es que no puedes bailar todavía. El productor ha dicho que lo que viene en este momento son los saludos a los compañeros. ¡Ah, perfecto! ¡Eso, claro! ¡Eso! ¡No, no, no! Ya vio que la niña dijo ¡no! ¡No, no, no! ¡Un saludito! ¡Vamos con el saludo a cumpleaños! ¡Sorpréndeme producción! ¡A ver! Mari Francis, 32 años en Esmeraldas. Entonces, para Mari Francis, un abrazo para ella. Y aquí tenemos una bella dama, Francisca Soledispa, 70 años en Petrillo. Mabecito para ella, eso, allá en Petrillo. Ahí me comió un século otra vez. De pato, fantástico. Bayron Maruri, 29 años para Bayron. ¡Oh, mira cómo mira también ahí al angelito que está cerca de él! Muy bien, 29 años, felicitaciones, felicidades en su día. Y aquí tenemos a una linda dama, Karen Sánchez, 21 años. Es una joven y agraciada dama. ¡Mira, qué linda! ¡Qué linda! ¡Besote! ¡Eso! Oye, parece de 15 años. Pero por supuesto, linda, guapísima. Hermosa. Aquí. Leida Maldonado, 41 años. Mira, parece de 31 años. Guapísima, guapísima. ¡Felicidades! ¡Ay, cabezote! Andrés Reyes, 53 años, el hombre, ni una cana. Para nada, y está muy bien acompañado. ¡Felicidades! Para Andrés Reyes, un abrazo fuerte para ti. ¡Felicitaciones en su día! Perdón un ratito. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene Johanna? ¡Ah, perdón un ratito! ¡Oiga! ¡A-BRO-T-A! ¿Qué edad tiene Johanna? ¡Qué edad tiene Johanna! ¿Cómo se llama la señorita Johanna? ¡Johanna! ¡Uy, qué edad tiene Johanna! ¡Uy, qué edad tiene Johanna! ¡Rápaga, hemorragia de besos! ¡Pero, pero basta, basta! ¡Ya, basta! ¡Ey, ya! ¡Oiga, y Huevito no se queda atrás! ¡Johanna, feliz día! Bueno, pues vamos, vamos a pasar... ¡Invite a la fiesta! ¡Oiga! ¡De cumpleaños! ¡Picarón! ¡Ya lo voy a ver! Vamos con otro cumpleañero, a ver. ¡Asa! A ti saludamos a Fernando Salvatierra, 23 años. Un abrazo fuerte, mi querido Fernando, que lo pases muy, pero muy feliz. Muy bien, felicitaciones entonces a Fernando. Ahí está en su cumpleaños. Y acá, ¿quién más tenemos? Adriana Asensio. ¡Quince añitos para Adriana Asensio! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¡Adrianita Asensio! ¡Mire qué jovencita tan linda! Nos han dicho que es una joven muy estudiosa, ¿verdad? Muy aplicada y una buena hija. ¡Qué lindo! ¡Felicidades! ¡Excelente! ¡Que la cumples bien! ¡Invite un cumpleaños también! ¡Mírale a su papi que lo invite! ¡Ecole cual! Bueno, ¿a quién más saludamos? ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Qué linda Natacha Chundia! ¡Un añito! ¡Ay! ¡Me hace acordar cuando mi nena tenía un añito, mi linda María Paula! ¡Natacha preciosa! ¡Qué lindo! ¡Qué linda, qué linda! ¡Los niños son lindos hasta los 4 o 5 años! ¡Sí! ¡Eso sí, mi niña! ¡Rosita Guadalupe! ¡Lupita! ¡Ah! ¡Lupita Guadalupe! ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¡Mira! ¡5 añitos para Lupita! ¡Preciosa! ¡Mi Lupi bella! ¡Oiga! ¿Y a quién saludamos? ¡Ariel Jordan! ¡13 años! ¡Arielito! ¡Felicidades! ¡Que la pases muy linda en tu día, Ariel! ¡Muy bien, Arielín! ¡Ahí, aquí más! ¡Brigit! ¡La niña Brigit! ¡Diña Brigit Vargas! ¡10 años entonces para la niña Brigit! ¡Qué linda! ¡Hermosa ahí! ¡Elza Pérez! ¡Está cumpliendo 41 años de vida! ¡Qué linda! ¡Elcita! ¡Felicidad! ¡Oiga, y el beso para elcita! ¡Elcita! ¡Eso! ¡Qué linda! ¡Felicidades! ¡Bellísimas! ¡Felicitaciones! ¡Blanca León! ¡60 años desde Durán! Aunque no parece 60, parece 10 años menos. ¡Total! ¡Guapísima! ¡Qué linda! ¡Felicidades! ¡Mira qué lindo! ¡Julián, dos añitos! ¡Mira ese chinito hermoso, precioso! ¡Juliáncito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, mi subia! ¡Eso! ¡Le está deseando feliz cumpleaños en chino a Julián! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Asa! ¡Karen Santana! ¡15 años! ¡Eso! ¡Deja el calceta! ¡Vaya! ¡Despierta! ¡Eso! ¡Qué linda! ¡Las bolitas de carne! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué linda, qué linda! ¡Qué lindo! ¡Fantástico! Bueno, ¿y qué le parece si en homenaje a los cumpleaños se despide usted de este momento noticioso y de cumpleaños bailando? ¡Para Joanita! ¡Para Joanita! ¡A ver! ¡Asa! ¡A ver! ¡Oiga! ¡Muy mosa! ¡Asa! ¡Oiga! ¡Vean! ¡El sol de la noticia! ¡Oiga! ¿Qué le pasa? ¡Asa! 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 ¡Cícaro! ¡A ver! ¡Ahí lo quiero ver! ¡Asa! ¡Asa! ¡A ver! ¡Y el brinco, el brinco! ¡Asa! 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 En menos de tres días, asaltan dos agencias de la Corporación Nacional de Electricidad en la provincia de Los Ríos. ¡Asa! 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 ¡Asa!